Para este año la Fuerza Naval de Puerto del Triunfo ha planificado una serie de actividades sociales, entre ellas están las gestiones para llevar megajornadas de salud a toda la zona de la Bahía de Jiquilisco, comunidades de Puerto del Triunfo y para los habitantes de las islas. Se ha planificado desarrollar al menos una aproximadamente 16 campañas médicas, o jornadas médicas, o acciones cívicas militares conjuntas en todo el mundo de Puerto del Triunfo. Lo que es la parte de aquí de Isla de Méndez, toda la Bahía de Jiquilisco y otros municipios. De hecho, pues lo que pretendemos es acercar la salud, acercar los servicios de medicina general, acercar los servicios de odontología, ginecología y otros, aquellas poblaciones de escasos recursos, ¿verdad? Y lo más importante, pues, que es que además de la consulta, el medicamento es completamente gratis. Las actividades de salud y recreativas comienzan a finales de este mes, con una campaña que será dirigida al sector discapacitado, que necesite de atenciones médicas y otros servicios. También vale mencionar que el día 28 de febrero se va a dar a cabo una acción cívica militar conjunta, que es específicamente para los discapacitados, para todos aquellos de las Fuerzas Armadas discapacitadas, lo vamos a realizar en el Puerto del Triunfo, les pido que se acerquen, ese día es realmente solo para ellos, nada más. Además de ver consulta médica, también se va a llevar a cabo, se les va a proporcionar lentes, va a haber consulta de odontologías y también se les van a proporcionar lentes, así mismo también va a haber un show artístico, para que pasen el día menos. Con estas actividades, la Fuerza Naval demuestra que su trabajo no se limita a vigilar las costas salvadoreñas, sino también a solventar necesidades que se tienen en las comunidades más pobres de nuestro país. Para Noticiero Sucesos, Juan Carlos Díaz.